Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas Estoy medio loco, me gusta tu luz, me gustan tus piernas, me gusta tu andar Acribíame, envenename, no me hagas sufrir Acribíame, envenename, no me hagas sufrir Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas Estoy medio loco, me gusta tu luz, me gustan tus piernas, me gusta tu andar Acribíame, envenename, no me hagas sufrir Acribíame, envenename, no me hagas sufrir Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas Porque la luna yo encuentro bella y en mis mañanas yo veo estrellas No me dejes agonizar, mátame, mátame Luna, estrellas, luna, estrellas, las veo más bellas No me dejes agonizar, si me dejes, mátame No me dejes agonizar, si me dejes pires, me pires, mi aunque ¡qu Ведь sلا oooinho! No me dejes agonizar, si me dejes agonizar, si mátame No me'teves agonizar, si y a mi pe Rex va a tapar al poste Gracias por ver el video.